Me llamo Jimena Cuevas y soy videoartista. Aunque ahorita venía pensando en el coche justamente por qué videoartista y no cineasta, si cine es movimiento y yo hago movimiento. Ya decidí que este año, en esta nueva vida, lo que yo hago es cine. Muy, muy, muy jovencita ya empecé a trabajar con la imagen en movimiento. Primero en la cineteca, reparando películas. Luego trabajé muchos años en la industria para darme cuenta que yo no tenía ningún talento para levantar dineros y jugar juegos de poder sobre todo. Y con una cámara portátil que en esa época no significaba nada, eran cámaras invisibles. Con una cámara casera empecé a hacer lo que yo llamaba cuaderno de apuntes y que seguía haciendo para el resto de mi vida. Yo pensaba que era un cuaderno de apuntes para llegar a otros lenguajes. Yo creo que las cámaras pequeñas a mí me dieron una libertad que nunca, jamás he querido cambiar. Cuando yo empecé haciendo video, que nunca en mi vida había visto videoarte ni cine experimental, aunque sí era una gran cinéfila, estas cámaras eran invisibles. O sea, tú podías llegar en la calle y ponerle una cámara a alguien que más no eran cámaras tan pequeñas y que eras completamente invisible. No tenía ningún significado ese aparato. A partir de la muerte de Colosio, que se vuelve una cámara de estas, que es testigo de un evento histórico incómodo además, las cámaras empiezan a ser algo que puede ser testigo incómodo de la historia oficial o de las historias. Y a mí el mundo de ahora tan lleno de cámaras me da un cierto vértigo. De hecho, más que nunca estoy sintiendo que en un asunto casi ecológico me siento más cómoda de alguna manera en el mundo de la edición, usando materiales existentes. Entonces ahorita mi trabajo está más hacia el montaje. Siempre lo he estado. Todo mi cine ha sido apocalíptico. Es muy raro. O sea, siento que los artistas tenemos obsesiones, que siempre estamos haciendo de alguna manera la misma pieza. Ya el cine lineal se está quedando atrás. Entonces ultracinema tiene esa visión de promover el cine experimental, que a mí lo de experimental para mí es el laboratorio de los lenguajes, donde tienes la libertad de inventar lenguajes nuevos. La vulnerabilidad del individuo ante las grandes fuerzas de poder. Y siempre mi trabajo va a ser eso. Para mí el CCD sí tiene la connotación muy, muy, muy emocional de Grace Quintanilla. Y Grace siempre fue visionaria. Grace fue una inventora de lenguajes. Es la primera en México que vemos justamente narrativas interactivas. El primer ser humano en este país que lo hizo. Fue una visionaria, tanto como artista, como en la creación de este proyecto. Es tan importante recordar las bases de todo, ¿no? Esto es un proyecto de Grace Quintanilla. Y que está empezando hoy otro nuevo vuelo de la mariposita de mi Grace. Gracias. Gracias. Gracias.